Yo, 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 María Barroso, Pablo Cartier Esto es, me da miedo el amor, Pablo Cartier Me ha surgido la oportunidad de conocerte Y un poquito más, de otra manera, esto no es igual No sé cómo va a acabar Y es que te quiero, y eso es verdad Pero hace tiempo que no me pasa nada de esto Que me ilusiono, me pongo a imaginar De repente el amor ofrece la oportunidad Ay, tengo miedo solo de pensar Que me toque chocarme con la realidad Que al principio me quieras, pero luego te da igual Ay, tengo miedo solo de pensar De chocarme con la realidad Que al principio me quieras, pero luego te da igual Tengo mucho que contarte Tengo mucho que quererte Y acariciarte Tengo mucho amor por dos, no quiero regalar Y tengo miedo de que esto vuelva a no funcionar Pero bueno, ahora me da igual Yo apuesto por ti, hoy me empiezo a enamorar Ya creía que era imposible, pero tú has roto a mi esquema Y ahora yo me siento libre Vamos poco a poco, no hay prisa pa' nada Pase lo que pase, yo te voy a valorar Eres increíble y eso no va a cambiar Vamos a forzarnos en que esto sea espectacular Ay, tengo miedo solo de pensar De chocarme con la realidad Que al principio me quieras, pero luego te da igual Ay, tengo miedo solo de pensar Que me toque chocarme con la realidad Que al principio me quieras, pero luego te da igual Pienso trabajarme mis miedos Pienso yo curar mi herida Pero lo que seguro pienso es que comienzo a volar Cuando me mira Yo no soy mejor que nadie Pero yo valgo bastante Yo he aprendido a quererme Ya me cansé de tanto odiarme Vamos un poquito a poco, tú me vuelves loco Por ti subo palmera y bajo los copos Eres bonita, eres especial Bienvenida a mi vida, comencemos a soñar A ver, corre, estamos preparados Tanto pa' vivir lo bueno como lo malo Es muy importante, no hay que olvidarlo Lo último que quiero es hacerte daño Yo te respeto, yo te valoro Y a las niñas de hoy en día no les gusta nada de eso Tú eres distinta, todas las demás Sabes valorar todo el trabajo que existe detrás Ay, tengo miedo solo de pensar Que me toque chocarme con la realidad Que al principio me quieras Pero luego te de igual Ay, tengo miedo solo de pensar De chocarme con la realidad Que al principio me quieras Pero luego te de igual Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video